Sí, hola, buenos días, mi nombre es Galia, yo soy la nueva gerenta de ventas de la inmobiliaria. Hola, mucho gusto, igualmente. Estoy al tanto de tu situación, no sabes cuánto lo siento. ¿Podrías haberte tomado la semana quizás? Ay, no, no, de verdad me deprimo mucho más sola en mi casa, feliz vengo a trabajar. Sí, está bien, está bien, lo entiendo. Mira, quiero que sepas que mi oficina está abierta para cualquier consulta, ¿ya? Sobre todo si es que nuestras áreas están tan conectadas. Muchas gracias. Bueno, cuando quieras te pasas por ahí y nos tomamos un café. ¡Feliz! ¡Feliz, obvio! En cualquier momento paso por ahí. Y bienvenida y espero que hagas una buena gestión. Muchas gracias y a tus órdenes. Que estés bien. Gracias. Chao. Adiós, Galia. Ella es una de las accionistas de la empresa. ¿Algo de plata tiene? Oye, me cayó súper bien. En el casino de la empresa, Fabiola y su amiga Eli, más allá de compartir un café, se reunieron para comentar la llegada de Galia, quien habría asumido en su calidad de ser una de las accionistas mayoritaria de la empresa. Los rumores de oficina las indicaban como una persona demasiado emprendedora e hija de una familia con mucho poder económico. No obstante ello, es reconocida su sencillez en el trato con la gente, pero también muy exigente en lo concerniente a los resultados laborales. Todo este perfil cautivó a Fabiola, quien internamente se hizo el propósito de estrechar lazos con su actual jefa, más allá de lo meramente laboral. Si no, ojalá traspasar esa línea y convertirse en su amiga. No. He buscado, pero no encontraba absolutamente nada. Sí, al último tiempo yo lo había visto un poco deprimido, un poco estresado, pero... Le pregunté varias veces si necesitaba que lo ayudara, me decía que no, que él estaba bien. Y se veía bien. Yo lo veía súper bien. Sí. Ya, pero no quiero seguir hablando de él, no me hace bien. Sí, toda la razón. De hecho, nada que ver. Ahí está bien. Pues perdóname. Eh, a ver... Mírala ahora, vamos. Vamos. Vamos justo. ¿Tarde? Sí.